Las primeras imágenes captadas en Amancio generaron preocupación e incertidumbre por la supuesta afectación del manto coralino en las playas del sureño municipio, sin embargo, las apariencias estaban lejos de la realidad. En el caso de los arrecifes, te puedo asegurar que los únicos factores que pueden determinar capacidad de renovación son precisamente las tormentas tropicales. En materia de medio ambiente, te podemos asegurar de que no hubo impacto, que hay beneficios del aura. Esto nos enseña que tenemos que, por ejemplo, reforestar nuestras playas con las especies que son nativas, nuestros valores. Si alteras el equilibrio, habrá consecuencias. Es una ley y la naturaleza no ajusta las cuentas al instante. Por eso en las tunas se trabaja para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a ellos. En el caso del aura, en el sur de la provincia nuestra, vimos en la información el derribo de un grupo de árboles en la playa Guayabal, algo que es positivo del aura. Por solo decirte que la planta que fue derribada no es un pino, es una casuarina. Es una especie reconocida como exótica invasora. Está dentro de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Esta especie de planta está mal ubicada en la zona costera, en nuestras playas. Y la obra nos viene a enseñar que cuando violamos las leyes naturales, simplemente la naturaleza nos cobra lo mal hecho. Lo ocurrido con el coral en las playas amancieras tampoco son daños. La naturaleza no se ataca a sí misma. Un huracán en el mar, por ejemplo, no es una calamidad, pero la situación cambia si a su paso encuentra un buque petrolero en el momento y el lugar equivocado. Así pasa cuando se construyen viviendas incapaces de soportar fuertes vientos o salimos a la calle a desafiar la tormenta en pleno apogeo. Entonces vienen los lamentos, los sentimientos de culpa y en las noticias fuera de Cuba se escucha de muertos en el mundo como consecuencia del ciclón. J.I. Snell Vázquez, LTV Noticias.